La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, después de un diagnóstico a más de un mes del cambio de dirigente de la delegación, trabajará en tres ejes y un tema de apoyo, entre los que se encuentra la atención prioritaria al Parque Nacional Amalinsi, cuidado en la cadena productiva forestal, contingencias ambientales por el manejo de residuos peligrosos y la descarga industrial en el principal afluente de Tlaxcala, que es el río Zahuapan. Actualmente se da atención al tema de la tala clandestina, principal problema de deforestación en el Parque Nacional, a lo que Jaime Ramírez Rodríguez señala que ya se iniciaron con las acciones. Primero reconocer que es un problema grave, que sí tiene ya señalamientos de afectación y perturbación grave en algunas zonas y que demandan la presencia de nueva cuenta de la autoridad federal, en este caso Profepa, para inhibir y sancionar a quien cometa ilícitos. En menos de un mes hemos asegurado a seis personas, tres de ellas ya consignadas por primera vez cuando menos en los últimos diez años en el estado de Tlaxcala. En la cadena productiva forestal se vigilará, se dé bajo la legalidad referente al aprovechamiento, el transporte, almacenamiento y a la transformación de las materias primas forestales ante la Semarnat. Los puntos de atención son 11 municipios en los que se mantiene mayor vigilancia en tres de ellos, con el apoyo de 250 vigilantes comunitarios y ocho inspectores. Dentro de los tres principales que tenemos que dar atención, como zona crítica, foco rojo, Tlanocan y San Pablo del Monte y su colindancia con Canoa en el estado de Puebla. Quitar de la zona de devastación motosierras, vehículos, herramientas que estén utilizando para este tipo de cosas. Ahora no lo vamos a hacer solos, lo estamos haciendo en coordinación con fuerzas federales como Policía Federal, elementos de la zona militar y desde luego con apoyo de la Policía Estatal. El tiempo de respuesta se ha catalogado de manera inmediata debido a los puntos de vigilancia. Tenemos vigilancia permanente en los caminos, en toda la perimetral, o sea, toda la situación que baje hacia Tlanocan principalmente, vamos a estar puntualmente, si hubiera una denuncia, tenemos capacidad de respuesta inmediata. Entonces, como ven, tenemos un esquema, tenemos un plan, tenemos la cobertura y tenemos el apoyo de las fuerzas de seguridad para tener una política de cero tolerancia a la tala clandestina. En materia de las descargas a los afluentes del Estado de Tlaxcala con la industria establecida en cumplimiento a las normas ambientales como parte de las acciones preventivas y correctivas, en breve la delegación contará con el padrón de empresas sujetas a vigilancia. El coahuilense Jaime Ramírez Rodríguez fue designado como nuevo delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el pasado 1 de septiembre. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.